Mi turno. Vale. Encima me robas un punto siempre que hay cambio de estación. No me gusta esto. Este cubo, muy mal. No es posible quitarlo, ¿no? Esos 30 puntos son fijos. Vale. Entonces, ahora, yo tengo que elegir nada, que puede ser. Este ganó agua y una estrella. Este, dos fuegos. Y un punto. Y este, tierra, estrella, este va a ser. Sí, este. Elijo el número tres, Marcos. Vale. Casi recibo tierra. Sí. Y Marcos. Vale. Pues yo voy a elegir. El de transmutar energía, el que tiene el círculo. Estrella con aire. Con agua, perdón. Agua, sí. Vale. Vale, mi turno. Ahora. Estamos en verano. ¿No quieres regresar a Julio? No. Claro, estoy pensando. Si utilizo el cuello largo este, todos los jugadores, incluido yo, elige uno de los objetos mágicos activos y lo devuelve a su mano. ¿Vale? Sí. Y estoy pensando que, claro, por ejemplo, yo, si devuelvo la efigie bendecida de Olaf a mi mano, puedo ganar los 20 cristales otra vez. Ah, sí. Claro, porque gano 20 cristales y el número de la carta es el cero. ¿Entiendes? O sea, tú, por ejemplo, si devuelves el dado a tu mano, después necesitas activarlo para ganar los 30 puntos. No sabía que era posible, claro, esa opción. No, la estoy pensando. Pues claro, ahora los 20 cristales que yo he ganado con esta carta son míos definitivos. ¿Sí? Ah, me gusta. Entonces. Cuatro. Sí, sí. Voy a utilizar el cuello largo. Lo voy a activar. Ah, bueno, nuevamente. Ah, me gusta. Te acuerdas que por la vasija, olvidada de Yang, cuando activo una nueva carta, gano una energía. Me gusta, me gusta. Entonces, quiero tierra. Ahora, Marcos, tienes que recuperar un objeto mágico y devolverlo a tu mundo. Vale. Claro, por ejemplo, no tiene sentido recuperar el cubo porque para activarlo necesitarías pagar los 20 costales. Sí. A ver, ¿cuáles son objetos mágicos? El cuerno del menú. Todos menos firme. Vale. Estoy viendo que las cartas de color morado son objetos mágicos y las de color naranja son gente común. Vale, vale. Me puedes recuperar el cuerno del mendigo, el amuleto, el centro de grandeza, el cáliz divino. El cubo no. A ver, sube, ¿qué energías tengo en la reserva? Agua y aire. Agua y aire. Por ejemplo, el cáliz divino sería interesante la única parte negativa que necesitas utilizar cuatro energías nuevamente. Pero recibes el beneficio, puedes recibir el beneficio interesante otra vez. Vale. Pues... Yo creo que el amuleto del agua. ¿Sí? Sí. Supongo que pierdes esta tierra. Sí, imagino, pero bueno, no me importa. Vale. Es amuleto, ¿sí? Sí. Ok. Y ahora, en mi turno, ahora voy a activar el bastón de la primavera, que gana tres puntos o cristales cuando active una nueva carta. Sí, bastante interesante. Ah, no, espera, espera. Tengo que recuperar el objeto primero. La efigia de Olaf, sí, por supuesto. Y ahora, activo el bastón de la primavera. Sí. Nuevamente, gana otra energía, gracias a la vasija olvidada de Yang, que en este caso va a ser agua. Esas cartas son las mejores, las recurrentes. Claro. Sí. Es que tiene el símbolo, es eso. Y ahora, no quiero transmutar energía. Y... No, ya está. Ya está, fin de mi turno. Sí, estoy viendo que ahora las... Como tenemos más cartas, más energías, hay más posibilidades, más cambios. Bueno, sí, me gusta, me gusta. Vale. ¿Puedes repetir la poción del conocimiento? Nuevamente, esta es el tipo de carta que tú eliges cuándo utilizarla. O sea, primero la activas y después la sacrificas cuando quieras. Vale. Y al sacrificarla ganas cinco piedras de energía, básicamente. Vale, pues... Sí, voy a utilizar esa. Sí. O sea, a invocar, vamos. Sí, sí, sí. Invocar y después a utilizarla. Directamente. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, directamente. Tienes espacio en tu... En tu reserva. Ah. Entiendo. Vale, vale. La quieres utilizar, sacrificar, ¿sí? Sí. Vale. ¿Qué entiendes? No, no, entiendo que tienes espacio y ahora tienes nuevas energías, puedes activar más cartas, etcétera. ¿Y qué energía quieres? Cinco. Cinco, cinco. ¿Por qué cinco? Ah, eran... Sí, esta, 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 que estaba pensando en otra cosa. Vale. Vale. Cinco. No es un regalo de Santa Claus. No, no. Pues... Dos de agua. Vale. Agua. Bueno, va de uno en uno. Agua, agua, sí. Dos de agua. Una de fuego, una de hierba. Tierra, sí. Sí, bueno. Sí, sí, tierra. Es que a veces el fuego lo confundo también con el aire, porque es rojo. Hierba, sí. De color verde, hierba, sí. Tierra, ¿vale? Sí, son los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, pero son confusos. Vale. ¿Y el último? Vale. El último, agua. ¿Agua? ¿Agua? Transmuto energía. Fin de mi turno y... Ah, no, no, nada. Nada, nada. Estaba pensando en el cuerno del mendigo, pero no... Tenía una energía antes. Ahora tengo muchas. Sí, sí. Sí, sí. No quieres activar nada, ¿no? Ah, suf, suf. Tienes espacio, ¿eh? Sí. Pues sí, sí que voy a activar. ¿Qué era el centro de grandeza? Los puntos, ¿no? Vale. Pues sí, voy a activar. No, perdón. Tres cristales o puntos por cada objeto mágico activo. Vale. Pues voy a activar el amuleto del agua. Primero, ¿vale? Sí. Otra vez para elegir. Una colección de energía aquí, sí. ¿Qué quieres? ¿Es posible transmutar energía todavía? Sí. 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 Pues voy a elegir cuatro aires. Ah, una cosa. Espera. No sé si puedes transmutar la energía del amuleto. Eso no lo sé. O sea, las energías que tienes en tu reserva, sí. Las que tienes en el amuleto, no lo sé. No lo sé. Es una sorpresa. No lo sé. No lo sé. Vale, vale, vale. Supongo, supongo... Bueno. No lo sé. Pero... ¿Puedes usar estas piedras durante el juego? Igual sí, ¿eh? Yo entiendo que sí, pero no estoy seguro. ¿Vale? Bueno, voy a... Por si acaso, voy a... Dos de aire. Uno. Dos. Y dos de agua. Vale. A ver, entonces. ¿Quieres transmutar energía para comprobar? Pero si transmuto energía, ¿es el final de mi turno? No. No, no. Tú realizas acciones hasta que quieras. Vale, vale. Pues sí, a ver, transmuta energía. Un aire de aquí, por ejemplo. Ah, se puede. Es posible. Voy a ver, voy a ver. Ah, sí. Sí, se pueden los dos aires. Vale. Sí, creo que puedes hacer uno ahora o uno después. Espera. Ah, sí puede, sí. El otro aire también, ¿sí? Sí. Uf, muchos puntos ya, Marcos. No me gusta esto. Bueno, menos que tú. Sí, pero tienes aquí el cubo esperando. Sí, está bien el cubo, porque parece que no tengo muchos puntos. Y, bum, treinta. ¿Qué más? Vale, pues continúo el turno. El centro de grandeza. Vamos a activarlo también. Vale. Y, claro, entonces, uno, dos, tres. Vas a recibir 15 puntos más, creo. Uf. ¿Quieres utilizar el agua del amuleto o el agua de la reserva? El, del amuleto, del amuleto. Vale, entonces, un agua y activas esta. 15 puntos, correcto. Vale. Y ya está, ya está. Suficiente, ¿sí? Suficiente, sí. Además, te quedas con una energía en tu reserva, pues, por el cuerno del mendigo recibes otra, al final. Sí. Vale. ¿Qué energía quieres? Pues, bueno, no sé. La ronda de elegir energía. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora mismo. Una de hierba, por ejemplo. ¿Tierra? Sí. Sí, yo voy a decir hierba todo el rato. O el trébol. Vale. Entonces. Tu turno, Marcos. Vale. Estamos en invierno ya, en noviembre. ¿Sí? Sí. Y ahí están los, los tres lados. Vale. Pues, 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 pues. Voy a elegir el segundo, el del medio. ¿Este? Sí. Vale. Y yo ahora, mi turno. Dos, dos fuegos y la posibilidad de transmutar a una carta. ¿Qué elijo? ¿Preguntas a mí? No, no. Pregunta a mí mismo. Sí. 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 La número dos. Con dudas, pero la número dos. O el número dos. Es un dado. Tu turno. Nuevamente. Vale. A ver. Un turno. Ahora tienes menos opciones. Sí. A ver, el dado de malicia, puedes decirme de nuevo. Era exactamente. Exactamente. Lo activas, es gratis, ¿sí? Y cuando lo sacrificas, el dado que tienes lo vuelves a tirar y realizas la nueva acción y ganas dos cristales. Vale. Realiza la nueva acción y ganas dos cristales. Por ejemplo, en mi situación de este turno, que yo no estaba muy seguro del dado, no era especialmente interesante, sería una buena situación para utilizarlo, porque tiro el dado nuevamente, ¿sí? Sí. Puedo realizar una acción más interesante que esta. Otro punto que me has robado por el figurino. Sí, sí, sí. Tengo dudas aquí. No, no. Voy a transmutar energía. Vale. Dos de agua. Las dos de agua que tengo. Ah, claro. Esta y esta. Por seis, pues el punto. A ver. ¿Algo más? No. Seguí mi turno. No quiero usar el dado todavía. Los últimos turnos estás consiguiendo muchos puntos. No me gusta esto. Bueno, bueno. Tú también tienes buenas cámaras. Vale. Olaz, necesito un agua. Bah. Bah. No puedo hacer nada. Bonums. Puedo, puedo, a ver, puedo, pero no quiero. Bueno, pues estaba pensando en transmutar energía, pero agua la necesito para Olaz. Y el fuego solo vale un punto en invierno. Nada. Fin de mi turno. Y pasamos al siguiente, al tercer año, al año final. Sí, al último año. Vamos a febrero. Ok, vamos a ver. Y ahora las tres últimas cartas. Sí. Están disponibles. Vamos a ver las cartas. Otro punto que me has robado. Vale. El amuleto del aire. Vale. O sea, lo activo y aumenta el límite de invocación en dos. O sea, las estrellas. Grimorio hechizado. Ok. Vale. O sea, este. Inmediatamente gano dos piedras de energía. ¿Vale? Ah. Y puedo almacenar hasta diez piedras de energía. O sea, tengo un límite de diez piedras. Ok. ¿Entiendes? Sí. Sí, sí. Necesito un... Necesito una tierra para eso. No, hierba, hierba. La mano... Necesitas hierba. La... La mano de fortuna. Oh. O sea, con la mano de fortuna... Bah. Esto es interesante en el primer año. Estoy bien. Sí, sí. La mano de fortuna se reduce el coste en una energía para activar todas las cartas. Claro. Sí. Vale. Entonces. Bueno. Tus dados. Con esta gano. Dos aguas y tres puntos. Muy bien. Con esta dos aguas y una estrella. Con este aire, estrella y posibilidad de transmutar energía. ¿Vale? Grimorio este. Necesito puntos. Este... Dos aguas y tres puntos. O tres cristales que son puntos. Realmente. Marcos. No. A ver. A ver qué cartas. A tus cartas nuevas. El amuleto de la tierra. Simple. Sí. Simple, pero efectivo. Ganas. Ganas nueve cristales. Nueve puntos. Equilibrio de Ishtar. ¿Por qué no se puede llamar Pepe? O Antonio. Este nuevamente lo activas y tú eliges cuándo utilizarlo. Y cuando lo utilizas, descartas tres energías iguales, del mismo tipo, y las transmutas por nueve cristales en total. Vale. Sí. Y este Luis, rostro gris. Ah, rostro gris. Eliges a uno de tus oponentes, en este caso solo a uno. Y ganas el mismo, la misma cantidad y tipo de piedras de energía que el oponente tenga en la reserva. Es decir, si lo activas en este turno, por ejemplo, ganarías dos aguas y tres fuegos, que es lo que tengo yo. Sí. Vale. Vale. Gracias. Pues voy a coger el dado de las dos aguas y la estrella. ¿Usted? ¿Sí? Sí. Muy bien. Mi turno. Voy a activar a mi amigo Olaf. Me da 20 puntitos que los necesito. Perfecto. Ah, claro, claro. Ah, esto es interesante, además. Bueno, es porque activo una carta y por la vasija recibo otra energía. Y ahora, por el bastón de primavera, recibo tres puntos. Y espera, que necesito, a ver, esta me gusta. Sí, a mí también. Voy a elegir tierra, entonces. Tierra, no hierro, tierra. Tierra, perfecto. Tengo tres puntos más de cristal y 20 puntos más de Olaf. Sí. Sí. Ahora, voy a activar el Grimorio Hechizado, buen nombre también. Y gano. Ah, gano dos piedras inmediatamente. Bueno. La activo. Sí. Primero, gano una nueva piedra por la vasija. Tres puntos, ¿no? Sí. Una nueva piedra por la vasija. Tres puntos por el bastón de primavera. Dos piedras más por el Grimorio Hechizado. Y el límite de energías es 10. Sí, me gusta. ¿Y qué necesito yo? La mano de la fortuna. No me gusta mucho esto. Amuleto del aire. Incrementar el límite. Bueno, está bien. Sí, un aire. Ahora, con los Grimorio. Otro aire. Y... Voy a elegir una tierra. Y los tres puntos más. Y voy a activar el amuleto también. Sí. Y ahora, una nueva piedra por la vasija. ¿Cuántas acciones? Sí. Que va a ser... Un aire nuevamente. Tres puntos más. Y dos espacios por el amuleto del aire. Sí. Perfecto. Buen turno, buen turno. Bueno, puedes continuar. Y... Mano de fortuna. Sí, creo que también. Sí, vas a ganar esos tres cristales, ¿no? O sea, que... Claro. Sí, además, si activo la mano de fortuna, pierdo tres cristales, ¿sí? Pero si la tengo en la mano al final, pierdo cinco. Entonces, tiene sentido. Y cuanto antes, mejor. Exacto. Cuanto antes mejor, porque el coste de activar nuevas cartas... Igual deberías haberla activado la primera, ¿no? Bien pensado. Pero bueno, tampoco. Tampoco es... Sí, sí, sí. Tiene sentido. Sí, sí. Bueno. Y ahora... Tierra. Recupera los tres puntos. Madre mía. Final del turno. Final del turno. Deja cristales para los demás. Sí, sí. Vale. Marcos. Vale. ¿Cuál es tu movimiento? A ver, a ver, a ver. A ver. Un momento de la Tierra. Gira el equilibrio de Ishtar. Momento. ¿Utilidad tiene? Muy bueno. Vamos a ver. Equilibrio de Ishtar. El coste son dos cristales, ¿sí? Y... Ah, sí. Descartas las energías iguales y las transmutas por nueve cristales. Vale. Vale. Pues no voy a hacer mucho, yo, la verdad. Amuleto, ¿te acuerdas? Sí. Ah, tienes una Tierra, ¿eh? En el amuleto del agua. Ah, astro. Bueno, gracias, sí. No me he acordado. Sí, sí, sí. Si no la ves en este turno, la ves en el siguiente turno. Bueno, nunca se sabe. Pues sí, voy a invocar o activar el amuleto de la Tierra. Vale. Que son nueve cristales. Ah, sí, perdón. Tengo que elegir. Ahí. Ahora. Ahora. Tengo que elegir esto también. Un momento. A ver. Dos. Ahora. A ver. No entiendo. No puedo usar. Tienes dos. Una. Y dos. Ah. No tiene sentido. Antes has utilizado. Sí. No. No entiendo la situación. No lo sé. Uno, dos. A ver. No lo sé. ¿Para qué llamo? Me llamo a los del juego. A los creadores. Bueno, es un problema. Probamos en el siguiente turno, si quieres. Sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Última vez. Pero debería ser posible, yo creo. ¿Ya? No. No sé. No lo sé. Pues. Vale. ¿Cuántos espacios tengo? Dos. ¿Dos? Dos. Sí. Vale. Pues voy a usar el dado. Venga. Ya. Por hacer algo. Ahora. Supongo que pierdes. Las dos aguas. Y la estrellita. Vale, vale, vale. En lugar de realizar la acción. En lugar de. Vale, vale. Vale. Entonces. No sé si es tan interesante. Pues no, voy a finalizar el turno. Ahí está. Un último prueba. A ver si puedes invocar el amuleto. No. No un tiempo. Bueno. Bueno, da igual. Fin, ¿sí? Sí, fin, fin. Vale. Avanzamos hasta marzo. Mmm. Toneo. applications. Y ya sobre. No. No.